Voy buscando a un corazón que en el penal se perdió Y no hay más indicio que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más hijo vendría con el alma y no volvió Desapareció mi huella dejó Y lo busqué y encontré desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Para que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué debajo de la cama y encontré desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Para que no muriera de amor De pena murió No le importó buscar doctor o alguna curación No le importó buscar doctor o alguna curación